Entonces, esto es de la guía europea de RCP, manejo inicial de los ICA. ¿Qué necesito? Un EKG. Efectivamente, ¿para qué? Para determinar si es ST elevado o ST no elevado. ¿Y cómo diferencia un ST no elevado? Sin elevación de ST. Si hay infra del nivel de ST, si hay alteración del segmento ST o hay onda T negativa, o inclusive puede estar normal. El EKG, si encuentran ese paciente y entre comillas es normal, le dice que no tiene infarto. ¿Por qué? Porque yo no puedo descartar con un EKG normal en esta paciente que tenga un infarto. O después de los atores de riesgo. Claro, tiene síntomas de angina, descompensando una insuficiencia cardíaca. Entonces acá, si el EKG es normal, ya me ayudo de las proponinas. Pero aún así, esto también es variable. ¿Cuántos de acá, levanten la mano sinceramente, han realizado un informe electrocardiográfico del EKG de su paciente? De ingreso. Y lo ha escrito en la historia. Que la mayoría de EKG son normales, los pacientes que tienen hospitalizados. Y la mayoría de pacientes tienen EKG tomado en el genio. Pero está engrampado ahí hasta que alguien quiera verlo. Nadie. Y hay más de 30 personas. ¿Cómo voy a desarrollar una habilidad? Si no la hago. Voy a esperar a hacer la residencia de cardiología para empezar a leer EKG, o a saber leer EKG. Y cuando les pedimos, ¿no? ¿Y qué dice el EKG? Lo que leen es la interpretación del EKG de la interconsulta de cardio. ¿Y quién leyó EKG? Un R1. Así como usted. De que de cardio. El problema de esta definición, sí te calza con todas las características de un infarto. Pero el problema es que comienza con alteración antroponina. Entonces, la mayoría que interpreta simplemente así, dice, ¿no? Si no tengo troponinas, entonces no puedo definir infarto. Entonces, síntoma isquémica miocárdica. Cambios isquémicos nuevos en el EKG, sí los tiene. Aparición de células cupatológicas, todavía no vemos. Evidencia de imagen de pérdida de miocardio. Que necesitamos un ecocardio, definitivamente. Identificación por angiografía, también define un infarto. Pero no vamos a llegar a este punto todavía. Y también demostración post-morte, ¿no? La ideal es que no llegue acá, ¿no? Y demostrar la trombosis en la coronaria. Pero no es que debo comenzar acá. Estas definiciones europeas y americanas es porque ellos en emergencia tienen la proponina, y ahora inclusive de ultrasensibilidad, que la tienen en minutos. Ellos sí pueden permitirse tener esta definición. Pero nosotros no, todavía. ¿Cuándo pasará eso? ¡Hebez?